¡Hola amigos! Bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver cómo amplificar una guitarra acústica con un aparatito como este. Es una pastilla de Seymour Duncan. Vamos a amplificar cualquier guitarra acústica. Evidentemente va a ser una guitarra acústica que no tiene previo, que no se puede enchufar. Y vamos a hacer una prueba de sonido, vamos a ver qué tal el resultado da. Y bueno, a ver si nos gusta y nos convence a todos. El modelo de la pastilla es la SA3HC. Como os he dicho, va a ir dentro de la boca, no va a tener que hacer ningún tipo de instalación. Vamos a sacarla de la bolsita, que es una presentación que trae. Las características es como una pastilla de guitarra eléctrica con doble bobinado para evitar ruidos. Esta en concreto. El precio no es para nada excesivo. Cuesta 75 euros, más o menos. Y yo creo que que nos va a dar un buen sonido. Vamos a probarla en un par de guitarras para que lo podáis ver. Y bueno, pues lo voy a acercar. Tiene un acabado en madera. Muy bonito. Sé que hay diferentes tipos de acabados. Este digamos que es el más extendido. El cable, la acción del cable es bastante gorda y tiene bastantes metros. Como para poder enchufarlo. Ahí lo vemos bien. Con el fieltro y aquí también, para que no nos arañe la guitarra. Y unas gomitas. Vamos a ver cómo se instalaría. Como os he mostrado antes, esta es la pastilla. Estas son unas gomas. Y aquí, en este surco o en este espacio de la goma, vamos a meter lo que es la parte esta de la boca, haciendo presión para que se meta para adentro. En función de si la ponemos más abajo o más arriba, pues la pastilla quedará más cerca de las cuerdas o menos cerca de las cuerdas y podremos darle más respuesta en graves o menos respuesta en graves. La forma de ponerlo, muy sencillo, se mete por debajo, sujetamos así, se presiona hacia adentro y ya se deja caer. Y luego la colocamos a nuestro gusto. Como podéis ver, esto es la goma, con lo que no estamos arañando para nada la madera. Por la parte de abajo también tendría la misma. Y si le damos la vuelta a la guitarra, pues creo que se puede ver bien ahí que también tiene la gomita. También para los que puedan tener miedo a que la pastilla pueda dar las cuerdas, veis que tenemos margen y que no roza ninguna de las cuerdas y no va a provocar ningún tipo de sonido indeseado, ni ninguna vibración y va a dejar que las cuerdas suenen muy bien. Bueno, pues así sonaría la guitarra sin enchufar. Es una guitarra buena, suena muy bien, pero vamos a ver cómo sonaría enchufada. Ya está enchufada. ¿Veis? Se escucha un poco la reverb del amplificador. Eso es lo que nos va a permitir tener una guitarra enchufada, que podamos disfrutar de los diferentes efectos que nos puede dar el amplificador. Vemos cómo suenan todas y cada una de las cuerdas perfectamente, que eso es muy importante. Simon Duncan es una de las mejores marcas en pastillas que pueda haber. Entonces, es cierto que existen cositas más baratas para colocar en la boca, pero si queremos algo de calidad, pues este tendría que ser nuestro aparatito, porque nos va a dar el sonido tan bonito que puede ser. Tengo unas poquitas piezas más para que podamos ver. Sonar muy bien. Pues qué os voy a decir. A mí me ha encantado, suena con mucha calidez, con un sonido muy redondo, muy nítido, muy limpio. Espero que en el audio se haya podido apreciar. Os lo he dicho, no tiene un precio desorbitado. Son 75 euros. Es una gran marca. Fácil instalación. Ahora lo quiero quitar, pues lo hago al revés. Lo saco un poquito hacia adentro y lo saco hacia afuera. Ahora se instala y se desinstalan con mucha facilidad y nos puede servir tanto para grabaciones como para tocar en directo. Y bueno, pues si tenemos una buena guitarra y no queremos hacer ningún tipo de cajeado o no queremos gastarnos más dinero en comprar otra guitarra porque no tenemos y nos hace falta tener un instrumento que podamos enchufar, pues esta es muy, muy, muy buena opción. Echarle un vistazo. Bien, porque aparte de ser elegante y bonita, da un buen resultado. S-A-3-H-C. La pregunta del millón, que me vais a hacer seguro. ¿Eso sirve para las guitarras con cuerdas de nylon? Pues no, mirad. Estoy golpeando la pastilla, está enchufada, tengo el amplificador aquí abajo y no suena. Esto viene a ser como una pastilla de guitarra eléctrica. Os he dicho que tiene doble bobinado para evitar ruido, para que tenga un poquito más de salida, para que tenga más cuerpo y calidez, pero no son micrófonos. En Latinoamérica a las pastillas le llamáis micrófonos, pero pueden ser en función de los distintos vocablos que podamos utilizar. Un micrófono recibiría el golpe, digamos, propiamente dicho. Las pastillas de guitarra eléctrica suelen ser, tienen una fuerte base de imán. Si coges una cuerda de metal, la acercamos, se queda pegada en las pastillas. Entonces solo nos serviría para guitarras con cuerdas metálicas. Ahora, todos los incrédulos. Vamos a hacer la prueba. Guitarra de cuerdas de nylon, no hace falta que la instale, porque como os he dicho, con acercar las cuerdas ahí, se oiría. Y no amplifica nada. No hace nada, ni amplifica, ni recoge, ni se oye ruido. Si oye el ruido que recibe el micrófono de darle esto en las cuerdas, pero no se escucha en un amplificador. Curioso el cacharrito este, lo pequeño que es y lo bien que hace sonar la guitarra. Recordad, la marca Simon Ducan, el modelo SA3HC, coste 75 euros. Solo sirve para cuerdas de acero, cuerdas metálicas, cuerdas de guitarra acústica o si ponemos cuerdas de eléctrica, también sonaría. Fácil instalación, fácil desinstalación. Dale al pulgar para arriba, si te gustó el cacharrito o si te gustó la forma de explicarlo. Al pulgar para abajo, si alguna de las dos cosas no te ha gustado. Comparte el vídeo, porque yo creo que puede ser interesante, sobre todo si tenemos algún amigo que tiene guitarra y no sabe cómo enchufarlo. Recordad también que como un regalo a un músico puede estar muy bien. Y poca cosa más, lo único que os puedo decir es que seáis felices, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!